El año pasado, el señor López y el señor González estrenaron automóviles. El señor López ha tenido algunos problemas. En cambio, al señor González le ha ido tan bien y ha ahorrado tanto con su Volkswagen que decidió comprar otro. Es bueno recordarlo. Volkswagen, la mejor compra. El Volkswagen Sedan es uno de los autos más icónicos de la historia, pero en sus inicios fue pensado como un vehículo para la guerra. Dada su eficiencia, no fue hasta 1945 que la marca alemana comenzó a vender los primeros modelos de este auto. Desde entonces, el auto se ha convertido en uno de los más recordados y queridos, sobre todo en Latinoamérica, en donde adoptó varios sobrenombres. En Colombia, por ejemplo, se les conoce como escarabajos y en México como bochos. Y no es de extrañar que se hayan creado club de fans de este auto, donde muchos tratan de personalizar y hacerlos más llamativos, pero sobre todo muchos intentan conseguir los modelos más antiguos de este auto. Así que para esos amantes de los escarabajos o bochos, y para los que no también, les traje la historia del bocho más antiguo que existe actualmente. Sin más, comencemos. La historia se remonta hasta 1988, cuando André Braun, el afortunado propietario del auto, lo vio por primera vez. Este coleccionista, que ya había tenido en su poder varios modelos de Volkswagen, supo inmediatamente que este bocho, derruido y descuidado, era una verdadera joya. De hecho, al ver detenidamente el vehículo, sospechó que se trataba posiblemente de uno de los bochos más antiguos del mundo, como regularmente sucede. El antiguo dueño no quiso vendérselo, por lo que Braun tuvo que insistir, y no fue hasta nueve años después que finalmente pudo comprarlo, por la cantidad de 3 mil dólares. Una vez que el bocho estuvo en su casa, llegó una de las etapas más complicadas, averiguar todo lo posible sobre el origen de este escarabajo. De esta forma, Braun se dio a la tarea de raspar completamente la pintura, utilizar rayos X e incluso echar mano de químicos exclusivos para el uso de la policía. Las largas horas de trabajo rindieron sus frutos. El Volkswagen contaba con el número de chasis 20 y con el número de serie 003, y por consiguiente uno de los bochos más antiguos del mundo. Las pesquisas de Braun continuaron, y de esta forma supo que aquel auto era un KDF Type 60 original, lo que quiere decir que es un modelo que se fabricó varios años antes de que se vendieran comercialmente en 1945, y que además había sido regalado al compositor de Berlín, Paul Linkle, dos años después de que Inglaterra le declarara la guerra a Alemania. Consciente de que debía restaurar con sumo cuidado el vehículo Braun, fue ayudado por su familia e incluso por un célebre restaurador polaco, quien puso manos a la obra para brindarle a uno de los bochos más antiguos del mundo la apariencia que tenía cuando salió de la fábrica en 1941. Se dice además que las piezas originales fueron retiradas y guardadas por si se necesitaba hacer una réplica del auto. Otras piezas como el tablero y el interior fueron restauradas cuidadosamente. ¿Cuánto costó la restauración de este bocho? No lo sabemos, pero seguramente fueron muchos miles de euros. Es evidente que por el momento Braun no piensa venderlo, ya que está disfrutando en grande su bocho, llevándolo a diferentes eventos internacionales, donde causa admiración por propios y extraños. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Es bueno recordarlo. Volkswagen, la mejor compra. ¡Gracias! ¡Gracias!